Música Ahora les cuento que estamos en el proceso de regresarnos a una etapa antes, anterior ¿verdad? Se hace, estábamos más jóvenes, hay que cambiar el maillaje, hay que cambiar peinados, por ahí ya pliquitos que no teníamos, hay que poner, pero esto es un verdadero proceso, no es fácil, no es nada fácil, ¿verdad? Nada Esto no es fácil Música 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 Música